Soy Ariadna Cantis, codirectora de la maestría Ciudades, el urbanismo próximo, que se lanza desde el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en colaboración con la plataforma Redes. Las ciudades avanzan, cambian y afrontan importantísimos retos. Desde esta maestría queremos analizar estos cambios y la forma en que las diferentes disciplinas interactúan en la ciudad, porque consideramos que ha llegado el momento de modificar y avanzar en la forma de abordar los temas de ciudad, porque pensamos en una ciudad más sostenible, en una ciudad más resiliente, pero también en una ciudad más próxima, una ciudad más sensible, una ciudad más cercana a sus ciudadanos. Por estas razones creemos que esta maestría puede modificar tu futuro profesional y por esta razón nos encantaría contar contigo para poder reflexionar en torno a la ciudad del futuro. Contamos contigo a partir de septiembre.